El 11 de marzo, día que usted quiere que tenga lugar esa consulta, hay elecciones parlamentarias, pero la primera vuelta de las elecciones presidenciales es en mayo, en cuatro meses. Hay quienes dicen que si usted gana las elecciones, usted terminará gobernando como quiera Uribe. Hay gente que dice que usted podría terminar siendo una especie de marioneta de Uribe, porque fíjese usted que Uribe se enfureció cuando el presidente Juan Manuel Santos, que era el candidato de Uribe, pues cambió de opinión. Si usted gana, ¿va a ser la marioneta de Uribe o el títere de Uribe? Antes de entrar en eso, me voy a aclarar una cosa que es importante. Yo fui testigo de excepción cuando terminó el gobierno del presidente Uribe. Yo fui asesor del presidente Uribe en Naciones Unidas en la Comisión Palmer, la Comisión Palmer-Uribe para el tema de la flotilla del Mavi Marmara en las costas de Gaza y estuve con Álvaro Uribe casi 18 meses desde que dejó la presidencia. Álvaro Uribe nunca pretendió influir ni en las decisiones de gabinete ni en las decisiones de gobierno. Es más, yo le voy a decir una anécdota. La decisión más importante que tomó Juan Manuel Santos después de entrar a la presidencia en los primeros meses fue cambiar la terna que se había presentado por parte del gobierno de Uribe para la Fiscalía General de la Nación. ¿Ven el tamaño de la decisión? El presidente Uribe dejó una terna frente a la cual la corte no había querido pronunciarse y Juan Manuel Santos tenía que cambiar o quiso cambiar esa terna. Y recuerdo que Juan Manuel Santos llamó a Álvaro Uribe y le dijo, presidente, voy a cambiar la terna. ¿Cuál fue la respuesta de Uribe? Presidente, usted es el presidente, proceda. Entonces, eso me parece importante para desmitificar. El problema no es un tema personal ni es un tema de influencia en el gobierno, es un tema de congruencia frente a las ideas que eligieron a Juan Manuel Santos y los resultados que ha producido. Y eso me lleva a la segunda parte de su pregunta. Ni yo soy títero ni Uribe es titiritero. Hemos estado en un partido donde yo he defendido unas ideas, en algunas hemos tenido discrepancias, pero hemos tenido siempre al interior del partido mecanismos de mucho debate para resolver nuestras controversias y nuestras diferencias. Nosotros tenemos que trabajar en equipo con la bancada de Congreso. Yo espero ser presidente de Colombia, espero tener una bancada de gobierno seria, amplia, apoyando nuestra agenda. Y yo quiero que esa bancada de gobierno la lidere el presidente Uribe como líder que es de la bancada. Entonces, lo importante es que haya esa idea de un presidente de la República que trabaja con su bancada, con los líderes de su partido, para sacar adelante una agenda como pasa en cualquier democracia del mundo. Pero que tengamos absolutamente claro también que nuestra meta todos los días es gobernar para todos los colombianos, presentar un programa que una a los colombianos en torno a una onda de futura y así espero gobernar a Colombia. La política más visible del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido el acuerdo de terminación de conflicto con las FARC. Se firmó inicialmente un 26 de septiembre, después vino aquel plebiscito del 2 de octubre del año 2016 en el que ganó el no por un margen estrecho. Posteriormente hubo unas modificaciones al acuerdo de terminación de conflicto con las FARC y el Congreso de la República ratificó justamente ese acuerdo. Es más, Santos no tenía por qué haber convocado un plebiscito, él se comprometió y así lo hizo, pero no era estrictamente necesario. Desde entonces los señores de las FARC han creado un partido político, tienen un candidato presidencial que es Timochenko y digamos que con ciertas dificultades ha ido avanzando lo que se llama la implementación del acuerdo de paz, es decir, la puesta en marcha del acuerdo. Si usted llega a la presidencia, ¿echaría para atrás ese acuerdo lo que dice el acuerdo del todo? ¿Cambiaría cosas o lo dejaría como está? Juan Carlos, el gobierno, el presidente Santos creo que cometió un error grande y fue no haber invitado a la unión del pueblo colombiano en torno a la agenda del proceso. El presidente Juan Manuel Santos en el 2012 cuando anuncian las negociaciones dice que va a hacer un referéndum que tenía unas características muy importantes en términos de requisitos de acuerdo con la Constitución. El presidente empieza a construir esa agenda y después decide estigmatizar o dividir al país entre amigos y enemigos de la paz. Ningún colombiano distinto a los que han ejercido la violencia de ese enemigo de la paz. Pero nunca hubo la oportunidad de ni siquiera opinar sobre esa agenda. Está bien, el presidente decidió seguir adelante con ella y después dijo vamos a hacer el referendo. Y cambió la Constitución para que el referendo coincidiera con unas elecciones locales, unas elecciones nacionales. Después el propio gobierno dijo no, referendo no porque me exige mucho. Se fue por la vía del plebiscito. Cambió los umbrales del plebiscito. Y puso toda suerte de condiciones a su favor, incluida la participación de funcionarios públicos, la restricción de la publicidad, la forma en la que se manejó la publicidad pedagógica. Era una elección muy difícil. Yo estaba dentro del Centro Democrático, inclusive frente a todas las adversidades, yo dije hay que votar no. Defendí el no al interior del partido. Y lo hice por convicción. Porque yo veía en los acuerdos cosas que a mi modo de ver amenazan la institucionalidad, el narcotráfico como delito amnistiable, la erradicación y la sustitución voluntarias, la forma en la que estaba prevista la justicia especial, donde se permitía que decir toda la verdad, no implicara aceptar responsabilidades, pero decir toda la verdad con esa característica se implicaba que no hubiera una pena carcelaria. La homologación con la fuerza pública. Fui a defender eso en el partido. Finalmente, el no se impuso en el Centro Democrático y salimos a recorrer el país. Yo fui uno de los voceros. Jamás entendí que los voceros del sí fueran nuestros enemigos, ni siquiera nuestros adversarios. Entendía que era un proceso democrático donde las razones de uno y las razones de otro se presentaban al público y el público decidía. Nunca hicimos campaña diciendo que había que destruir los acuerdos, sino hacerle las modificaciones de fondo a estos temas. Se ganó en las urnas. Usted dice, por un estrecho margen. Se ganó. Se ganó. Ese es el resultado de la democracia. ¿Qué dijimos nosotros? No destruyamos, vamos a un acuerdo nacional. Durante un mes y medio nos sentamos con el gobierno a hablar de las cosas que había que modificar. El gobierno hizo caso omiso de todas las recomendaciones. Prácticamente hizo una refrendación con el Congreso, con las mayorías derrotadas en las urnas y presentó de nuevo un acuerdo. ¿Cuál es la tarea que yo le planteo hoy al país? Ni trizas ni risas. No se trata de destruir los acuerdos, pero de hacer estas modificaciones pensando en el futuro del país. Ha pasado más de un año, no está la información de los niños reclutados. Ha pasado más de un año, no está la información completa de las rutas del narcotráfico que las tenían que entregar institucionalmente. Ha pasado más de un año y no hay información sobre centenares de secuestrados que están reclamados por sus familias y que seguramente están en fosas comunes, pero que su familia tiene el anhelo de poderle dar por lo menos un sacro recuerdo a su memoria. Entonces, uno se pregunta, hoy los cabecillas aspiran al Congreso y a la Presidencia sin haber reparado, sin haber dicho toda la verdad y sin haber tenido penas, ni siquiera las que ellos crearon. Eso se llama impunidad. Entonces, hay que tratar con mucha pedagogía y con mucha grandeza presentarle a los colombianos los riesgos de un proceso mal diseñado, mal implementado para que nos unamos en las modificaciones que nos garanticen que hacia el futuro vamos a estar caminando todos juntos hacia la legalidad. Claro, pero en concreto, ¿qué modificaciones quisiera hacer usted? Porque hay una cosa cierta, después de la que se firmó el acuerdo de paz, los señores de las FARC, en su inmensa mayoría, no han vuelto a matar a nadie. Si usted va al hospital militar en Bogotá que fue creado para atender a los soldados, pues ya no hay soldados muertos en el hospital militar prácticamente, no ha vuelto a haber soldados heridos. Es verdad que hay sectores del país donde se siente mucho más la tranquilidad que antes. La crítica que hace usted es que los señores de las FARC no han pasado un solo día en la cárcel y eso es verdad. ¿Y eso cómo lo remediaría entonces? Usted me ha dicho que le haga el listado. Primero, hoy los cultivos ilícitos en el país están igual o más grandes de lo que estaba cuando empezó el Plan Colombia. ¿Qué creo yo que incentiva al narcotráfico en el acuerdo? Dejar que el narcotráfico no sea un delito, dejar el narcotráfico como un delito amnistiable conexo al delito político. Eso, si bien no tiene efectos retroactivos, yo sí quiero modificarlo y que quede claro en la Constitución colombiana que no es un delito amnistiable. ¿Para qué? Para que no haya nuevas fuerzas que estén pretendiendo utilizar el narcotráfico para financiar, promover u ocultar la rebelión y que tengan unos beneficios a costa de la institucionalidad. Segundo, todo lo que tiene que ver con la erradicación. Se dejó la erradicación en la sustitución como voluntaria. Tiene que ser obligatoria. Tercero, se supone que las FARC negociaron como una organización monolítica de un mando controlado. Se supone que desmovilizaron 7 mil hombres y hoy hay 2 mil miembros de esa organización que utilizan el ribete de disidentes, pero que claramente demuestra que no entregaron todas las armas ni todo el dinero porque la prueba de ellos es que ahí están armados y financiados. Entonces, ¿qué digo yo? Esas armas y esos dineros que están por ahí deberían implicar que los cabecillas pierdan los beneficios si no los entregaron todos porque se burlaron del Estado colombiano. Pero hay otra más delicada. O sea, deberían irse a la cárcel los cabecillas de las FARC. Sí, claro. Si entran en ese incumplimiento, por supuesto que sí. Y lo otro tiene que ver con las penas. Nosotros nunca dijimos que las penas tenían que ser penas en mazmorras, con barrotes y por lo que merecerían ante el derecho de hoy. Que ya tienen condenas. Pero sí dijimos, puede haber una reducción sustancial de penas en aras de la desmovilización, el desarme y la reiniciación, pero no la ausencia. Pero eso no me lo estoy inventando yo. Es que Colombia firmó con más de 100 países el Estatuto de Roma para que no queden en la impunidad esos delitos. Y se habla allí de penas proporcionales y efectivas. Es proporcional que un cabecilla que ha sido condenado por esos delitos aspire a la presidencia sin haber pagado ninguna pena incluida la que ellos diseñaron, ni reparado a las víctimas, ni dicho toda la verdad. Yo creo que esa es una burla a las víctimas. Es más, yo no me opuse a la participación política de las FARC. Y bienvenida, pero no en cabeza de quienes han liderado esa organización y tienen deudas con la justicia y han sido condenados por delitos. Que ellos quieren abrirle espacio de participación política a simpatizantes o personas que ideológicamente sienten que pueden representarlos, bienvenido, mientras no sean autores de esos delitos. Yo creo que plantear esto es sensato, pero además es necesario para la estabilidad jurídica de Colombia hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!